Hola amigos de Entre Puntos, amigos hoy vamos a abordar el tema de la salud mental y cómo estas enfermedades afectan la funcionabilidad de un individuo en su diario vivir. Bueno, pueden ser desde afecciones leves hasta la inutilización total de la persona con repercusiones en todo su círculo familiar y social. Hoy tendremos con nosotros una joven dominicana autora de un libro titulado Un diagnóstico no te define, en el que nos describe su padecimiento y cómo ha logrado ser una persona totalmente funcional tomando los cuidados necesarios. Esta joven padece de trastorno afectivo bipolar como tantas otras personas alrededor del mundo que son diagnosticadas con este o con cualquier otro padecimiento similar. Amigos, más de mil millones de personas alrededor del mundo sufren algún trastorno de tipo mental. Esto sin contar por supuesto el subregistro y la falta de datos precisos sobre este tipo de diagnósticos clínicos. Según informaciones del Institute for Health Metric and Evaluation y el Global Bording of Disease que busqué, los trastornos mentales más frecuentes son los trastornos de ansiedad con un 3.83% en la población mundial, la depresión con un 3.77, los trastornos relacionados con el uso del alcohol, 1.37%, los trastornos relacionados con el uso de drogas que no son alcohólicas, un 0.61%, la esquizofrenia 0.29% y los trastornos alimenticios con un 0.14%. Según este estudio, principalmente en la esquizofrenia y los trastornos relacionados con el uso de droga y alcohol, la prevalencia mayor es en los varones y en las mujeres la depresión, la ansiedad y los trastornos alimenticios y también el trastorno bipolar son más frecuente en las mujeres. Bueno, yo la verdad es que me asombro cuando veo cifras tan altas como que más de 275 millones de personas sufren algún tipo de trastorno de ansiedad. De estos, 170 millones son mujeres y 105 millones son varones. Mucha gente, ¿verdad? La ansiedad es el trastorno más generalizado y nos preguntamos si influirá el estilo de vida en que vivimos nosotros porque cuando nuestros abuelos, yo creo que no había tanta depresión y ansiedad. En cuanto al número de suicidios en el mundo, en el 2018, según las informaciones que encontré, cerca de 800 mil personas murieron por causa de suicidio y esto ocurre tanto en los países ricos como en los pobres, no es solamente las personas que tienen más problemas. De manera que el suicidio pasa a ser una de las formas, de las causas principales de muerte también en todos los países y esto no distingue entre países pobres ni ricos. Estos datos, es verdad que no son del todo fiables además porque debido a la estigmatización de este fenómeno del suicidio, en muchos casos se trata de disimular la causa de la muerte y no se registra como muerte por suicidio porque no les gusta a la gente decir que murió por suicidio. El suicidio en gran parte de las ocasiones está relacionado con trastornos mentales también y puede llevarse a cabo en momentos de crisis. Es por eso que es tan importante atender a tiempo a los afectados, además de que con la tensión la persona puede llevar una vida normal o casi normal, dependiendo por supuesto del grado de severidad de la enfermedad. Bueno, nos vamos a la pausa e inmediato regresamos con nuestra invitada. Amigos, ya estamos aquí con Amalfi, Amalfi Eguren de Buchan. Este libro está bellísimo, la portada, miren qué lindo, qué linda se ve ella. Y lo mejor del libro, bueno, por lo menos para mí que todavía no lo he leído, es el título. Un diagnóstico no te define. Me gusta muchísimo ese título porque no solamente con las enfermedades que pudieran ser una enfermedad que tenga que ver con enfermedad mental, con cualquier enfermedad. Cuando nos diagnostican una enfermedad, a veces puede ser, qué sé yo, una enfermedad muy mala, una enfermedad media, una enfermedad crónica. Las personas a veces se les cae el mundo cuando reciben un diagnóstico. Entonces, cuando leemos de una persona que tiene una enfermedad crónica que un diagnóstico no te define, yo creo que eso nos llama a ver qué tiene adentro, qué tiene esta historia de vida, ¿verdad? Entonces, como todavía no nos hemos leído el libro, que nos lo leeremos, y también para que el que quiera comprarlo después de este programa, hoy vamos a conversar con Amalfi. Yo creo que es una gran valentía atreverse a contar una historia, aunque fuera de éxito, aunque fuera de mala, lo que fuese. Porque hay veces que nos da trabajo como abrirnos hacia los demás. Y yo creo que la experiencia que cada uno de nosotros tenemos siempre debemos de plasmarlas. Y yo creo que siempre debemos de juntar personas, hablarles sobre nuestras experiencias, porque por eso es que las generaciones posteriores pueden ser mejor. Entonces, en este caso, que Amalfi padece de un trastorno bipolar, ella nos va a contar su historia, cómo se dio cuenta, cuáles fueron esos primeros síntomas, cómo lo ha superado y cuáles son esos esfuerzos que cada día ella tiene que hacer para ser una persona funcional dentro de su familia, dentro de su trabajo, en la vida, tener una vida exitosa, porque problemas todos tenemos. La diferencia es cómo unos manejamos los problemas y cómo otros manejamos los problemas cuando nos sirven de enseñanza y cuando nos atrapan en una trampa que se vuelve una centrífuga y nunca salimos de ahí. Bienvenida, Amalfi. Gracias. Muy contenta y agradecida de estar en tu espacio. Qué bueno. Yo también, Amalfi, porque como decía, me gusta mucho... Bueno, de hecho, el tipo de literatura que más me gusta son las historias. Las historias, de hecho, hasta las historias del mundo, me gusta leerlas de forma novelada y como que va atrapando hacia uno. Y es porque conocer lo que ha pasado el otro te ayuda a ti a poder sobrellevar lo tuyo mismo y mucho más cuando son personas que también tienen el mismo trastorno que tú. ¿Cómo te defines tú primero? Dime cómo te defines como persona. Bueno, me defino como una mujer muy resiliente, definitivamente, muy creyente, también perseverante y soñadora. ¿Y cuándo te diagnosticaron a ti como paciente bipolar? ¿Y qué sentiste? Bueno, en el año 2012 yo había terminado la universidad, me gradué de comunicación social en enero de ese año. Entonces, en noviembre empecé a manifestar una conducta ajena a mí y me llevaron al psiquiatra, a varios psiquiatras, y me diagnosticaron con trastorno afectivo bipolar. En ese momento, tanto parte de mi familia y personas cercanas a mí y yo nos resistíamos a aceptar el diagnóstico. En mi libro yo cuento que una de las razones de, una de las causas de la negación es el estigma, los prejuicios y también la ignorancia. Sobre todo en República Dominicana, donde se tiende a creer que una persona que está manifestando un trastorno mental es porque es producto de una hechicería o de algo espiritual. Entonces, yo entiendo que la ignorancia sobre el tema, el estigma y el autoestigma fueron determinantes para que tanto parte de mi familia como yo misma pasáramos por un proceso de negación. O sea, Malfi, que cuando a ti te diagnosticaron el trastorno bipolar, pudieron pensar tu o tu familia que era algo de hechicería, algo espiritual, y no simplemente que es que un paciente psiquiátrico, o sea, que tiene cualquier problema de este tipo, hay algunas sustancias que le faltan, que son sustancias del cuerpo. Así como al diabético le falla la insulina, pues al tipo de persona le falla cualquier neurotransmisor que puede compensarlo con lo que es tomar un medicamento. Ustedes no se entendían eso. Así es. No se ha encontrado la causa en sí del trastorno afectivo bipolar, pero sí se ha encontrado que en los pacientes que hacen episodios de manía, como es mi caso, hay un desbalance en el neurotransmisor dopamina. La bipolaridad tiene dos fases, por eso se llama bipolar. Está la fase de manía y la fase depresiva. En la fase de manía, el paciente se muestra muy eufórico, con mucha energía, poca necesidad de dormir, también comportamiento imprudente, pensamientos deliriantes y alucinaciones. Hay también quienes manifiestan promiscuidad sexual, gracias a Dios, ese no fue mi caso, pero sí se da. Y la persona actúa totalmente ajena a lo que es. Fuera de eso. O sea, quien me ha visto en los episodios de manía, se queda sorprendido porque no soy yo. Sí. Y por otro lado está la depresión, que entiendo que no tengo que abundar sobre la depresión, pero sí resaltar que la fase depresiva del trastorno bipolar es muy intensa. Tanto así que tristemente muchos pacientes llegan al suicidio, porque es una depresión bien intensa. Tú tuviste las dos fases. Bueno, dice mi doctor que mi caso es atípico porque gracias a Dios solamente tiendo a la fase de manía. Hasta el momento no he hecho las fases depresivas. Sí. Pero de igual manera la manía es terrible, terrible. O sea, yo me había visto. Pero aunque no tuvieras la fase depresiva, ¿ya te califica como bipolar? Sí, porque incluso la Organización Mundial de la Salud señala que aunque la persona solamente haga episodios de manía, sí se le califica como un paciente de trastorno bipolar. De hecho, eso también no permitía que yo aceptara, porque cuando yo buscaba en internet, o sea, yo comunicadora al fin, periodista al fin, investigaba y leía y yo decía, pero es que yo no tengo esta enfermedad porque yo no hago la fase depresiva. Sin embargo, sí. Aunque no tiendo la fase de depresión, con la manía, sí se me cataloga como paciente bipolar. Es muy importante señalar, Mónica, que en los últimos años se ha venido malutilizando el término bipolar. Se utiliza para etiquetar a personas que cambian de humor o de opinión de manera constante o repentina. Y hay que señalar que bipolar no es un adjetivo, es un diagnóstico clínico, mental, debe de ser diagnosticado, valga la redundancia, por un psiquiatra o por un psicólogo. Así que eso de andar llamando bipolar a las personas, no, porque María Juana es bipolar. De hecho, lo decimos, pero tú eres bipolar. Sí, de verdad, eso no es correcto. Y confunde. Sí, eso no es correcto. Pudiéramos decir, ya vamos a entrar un poco en lo que es la manía, pero pudiéramos decir, Amalfi, que el hecho de tú no sufrir depresión te protege del otro estado de esta condición porque no llegas entonces a estar tan triste, tan que no puedes hacer nada. Si tuvieras los dos, las dos, hasta ahora no las has tenido. Si tuvieras las dos, fuera peor, ¿verdad? Sí, fuera peor, porque como señalé, hay pacientes que llegan hasta el suicidio. Exacto. Sabemos que hay depresiones que son un poco más leves, que incluso ni siquiera necesitan medicación, que con terapia, terapia psicológica, terapias ocupacionales, pues el paciente puede mejorar. Ahora bien, la depresión del trastorno bipolar es bien intensa. Además, otra cosa, no sé, porque no soy psiquiatra, pero la fase maníaca debe de requerir medicamentos que te bajen y la fase depresiva que te suban. Entonces ahí se complica un poco el manejo de la enfermedad. Yo tomo un estabilizador del ánimo y me mantiene ni eufórica ni depresiva, me mantiene como usted me vea. Exactamente. Entonces, Amalfi, ¿cuáles fueron esas primeras fases de manías que tú te pudiste dar cuenta? Dijiste, bueno, tengo ya que ir al psiquiatra. Y si antes no se te habían presentado muy leves, que quizás no eran todavía indicio de este problema. Bueno, yo debuté con la enfermedad en 2012. Esta enfermedad, yo tenía 24 recién cumplidas. Porque tengo entendido que ahí, más o menos, a los 20 es que se manifiesta. Bueno, se puede manifestar en la adolescencia, hasta en la niñez, pero empieza en la adultez temprana. Yo acababa de cumplir 24 años. El día que yo cumplí 24 años, ya yo estaba manifestando la manía. ¿Cómo se manifestaba? ¿En qué consistía? Bueno, yo tenía mucha euforia. El otro día conversaba con una amiga y ella decía, yo recuerdo que ese día tú estabas tan feliz, tan eufórica. Y yo dije, wow, pero qué eufórica, está Amalfi. Yo estaba muy eufórica, con mucha energía, dormía menos, tenía unos pensamientos extraños, como delirantes. Y esta enfermedad tiene la particularidad en la fase de manía que el paciente no reconoce, que está mal. Exacto. Quienes se dan cuenta. Y al contrario, como estás tan feliz, quizás también te puedes decir, qué bien me siento. Exacto. Entonces, yo, quienes se dieron cuenta fueron la persona a mi alrededor, mi jefe, personas en redes, amigas por redes sociales. ¿Puede llegar al punto de decir, me voy a tirar del balcón y voy a llegar abajo bien? ¿Puede llegar hasta ese punto? Bueno, ese trastorno tiene una de las características, es que el paciente tiende a tener aires de grandeza. Gracias a Dios, hasta la fecha, yo no he tenido pensamientos de ese tipo. De que eres mujer maravilla. Como tipo de que soy la mujer maravilla y que me voy a tirar y no me voy a hacer nada. Pero sí se puede dar. Pero yo nunca, en las cuatro ocasiones que he tenido la manía, los cuatro episodios, nunca he sabido reconocer. Bueno, en el último sí, yo sentía que me estaba poniendo mal, pero yo estaba medicada en ese tiempo. Pero las tres veces anteriores yo no reconocía que estaba mal y que necesitaba ayuda. Tal vez también porque no tenías la experiencia. Quizás ya, como estás más consciente, tú no crees que lo puedas reconocer cuando te pase. Yo tuve en 2012 una crisis. Me negaba a tomar medicamentos. 2014 otra crisis. Fue un círculo vicioso. 2015, si yo toqué fondo. Además, yo le había pedido a Dios en oración que me ayudara a entender que si debía tomar pastillas, pues tomarlas y también por mi mamá. Porque mi mamá ha sufrido mucho, 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 mucho. Yo creo que más que yo. Entonces, en 2015 yo acepto, doy un paso hacia adelante y empiezo a tomar medicamentos. ¿Ya en cuál fase? ¿En la tercera? En la tercera crisis. Crisis. Entonces, duré desde 2015 a 2018, asintomática, muy estable. O sea, que fíjate que el medicamento te ayudó mucho. Sí, pero ¿qué pasa? Estaba en Estados Unidos y me tomé unos productos, que no voy a decir el nombre para no darle publicidad gratuito. O sea, que puede haber sido. Entonces, yo tengo intolerancia a la cafeína. Ese producto contiene, tiene un té y el té contiene guaraná, una cafeína más fuerte que la que contiene el café. Entonces, eso hizo interacción con mis medicamentos e hice otra, una cuarta crisis. Al principio de esa crisis yo le dije a mi mamá que me estaba sintiendo mal. Pero ya llegó un punto donde perdí el control. No supe. ¿Cómo defines ya en esta tercera crisis, cómo que ya estás más consciente? Te le pregunto, luego te preguntaré de las demás. ¿Cómo llegaste a darte cuenta de que algo se estaba descontrolando? En la última crisis, porque tenía demasiado, demasiado energía y tenía, estaba pensando muy rápido. Tenía también pensamientos extraños y ahí me di cuenta. Pero yo duré un mes tomándome esa cafeína todos los días y eso fue terrible. Yo estuve en Estados Unidos tres veces hospitalizada. Y yo vine a República Dominicana, regresé porque estaba tan mal que no podía seguir allá. Porque entonces me estaban dando un medicamento que en vez de hacerme bien me ponía peor por los efectos secundarios. Que de hecho cuando vine aquí donde mi doctor le dije el nombre del medicamento que me estaban suministrando. Él dijo, pero eso es de cuando cuca bailaba. Eso ni se usa ya. Eso te da ciertos efectos secundarios, dale como esto, esto y aquello. Y yo le dije así mismo, yo me siento. Y cuando viniste aquí, cambiaste de tratamiento, te fuiste estabilizando. Poco a poco. Fue cuando vine aquí. Entonces me suministraron un medicamento como para desintoxicarme de lo que me habían puesto. Y poco a poco entonces fui ya regresando a mi estado mental normal. Amigo, fíjense lo peligroso que es estar en manos de un médico que no sea el apropiado. Fíjense como ella en Estados Unidos, que a veces creemos que allá lo saben todos, le estaban colocando un tratamiento que le estaba haciendo peor. Y cuando viniste y volviste a tu médico, mejoraste, ¿verdad? Te estabilizaste. Nos vamos a ir a la pausa, Malfi. Y cuando vengamos, volvemos a hablar sobre este libro. Amigos, Amalfi nos acompaña en este programa y hablamos sobre síndrome bipolar. Amalfi, en todo lo que es tu, vamos a decir, peregrinar con este trastorno, ¿cómo ha sido la ayuda médica? Y lo pregunto porque tengo entendido que el presupuesto dedicado a salud mental es muy corto en nuestro país. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, según el Plan Nacional de Salud Mental 2019-2022, República Dominicana está dentro de los países que invierten menos del 1% de su presupuesto de salud en salud mental. Eso es grave. ¡Wow! ¿Menos del presupuesto de salud? Menos del 1%. Menos del 1%. En 2013 invirtió en salud mental 0.73%. ¡Wow! Muy poco. Sí. Y según ese informe, en 2018 el Servicio Nacional de Salud reportó que apenas tenemos, contamos con 150 psiquiatras nombrados por el Ministerio Público. ¿En todo el país? En todo el país. Concentrándose la mayor parte de ese porcentaje aquí en Santo Domingo. Y habrá que ver también cuáles son las condiciones que le dan esos psiquiatras, dónde atienden, los medicamentos también, los medicamentos muchas veces son caros, por ejemplo, los medicamentos que a ti te han recomendado. ¿Has cambiado de tratamiento una vez y otra o has tenido? Porque generalmente para estabilizar un paciente a veces se van probando varios tratamientos hasta llegar a uno que le prueba. ¿Cómo ha sido tu caso? Sí. En 2015 cuando ya acepté la que necesitaba tomar medicamentos, me tenían con dos pastillas muy costosas, muy muy costosas, que una de las razones por las cuales yo decido irme a Estados Unidos es porque me encontraba aquí sin trabajo y tocaba puertas, nadie me abría y con un tratamiento costoso. Entonces yo vi en irme a Estados Unidos una forma de salir a flote. Pero allá te proporcionaban el tratamiento. Entonces no, allá yo trabajaba y compraba mis medicamentos, mandaba el dinero aquí y me lo enviaban. Muy costoso. Entonces en el año 2017 yo decidí visitar a un psiquiatra en Estados Unidos y me dijo, mira, esos medicamentos son muy buenos, pero yo te voy a poner algo más sencillo. Entonces me puso otra pastilla de un miligramo y con ese es que he estado. Y el precio, obviamente, muy pero muy económico. Y ese también te dio resultado. Ese entonces me ha dado resultado. Y de verdad yo entiendo que se deben hacer esfuerzos para apoyar a tantos pacientes de salud mental que no lleven un tratamiento porque no tienen el dinero. Por supuesto. Entonces no pueden trabajar, se vuelve un círculo vicioso. Se vuelve un círculo vicioso. Porque si estás medicado puedes trabajar y producir y pagarte tu tratamiento. Pero si no puedes y además cuando son excesivamente costosos, como quiera no lo puedes llevar. Claro, entonces no entiendo cuál es la situación que hay entre las aseguradoras y los psicólogos. Que no cubren. No cubren. O sea, no entiendo qué es lo que pasa. Ni psiquiatras ni psicólogos. Pero mucho menos tampoco cubren los medicamentos. Yo hace poco, por el tema de la pandemia, quedé desempleada. Estuve afiliada al programa FASE. Luego la empresa decidió finalizar el contrato y liquidarme. Y pasé a un seguro privado. Y una de las cosas que me dijeron fue que ese seguro que tengo ahora no cubre preexistencias. Es decir, yo que tengo una condición de salud mental. Si en algún momento, aunque estoy muy instable ahora, gracias a Dios, tomando mi medicamento. Pero Dios no lo quiera, vuelve y me da una crisis. El seguro no me va a cubrir esa preexistencia. Pero eso es algo sumamente grave. Muy grave. O sea, esta es cuestión de la preexistencia que logró eliminarse del seguro básico. Solamente del seguro básico. Tenemos que extrapolarla a todos los seguros y mucho más a los privados, por Dios. Porque para qué es que uno tiene un seguro médico. Es para atenderse. No es para que si ya yo tengo esto, el otro no me cubra. Porque entonces no lo necesito. Es una barbaridad. Esto tenemos que ver cómo lo revisamos, lo arreglamos. Ahora que estamos revisando tantas cosas. Esto es algo porque es verdad, yo entiendo que los médicos y los seguros tienen que vivir. Pero es que yo creo que da para mucho más que eso, que para cubrir las preexistencias. Sí. Entonces, como dije, reitero, no entiendo cuál es la situación que hay entre los psiquiatras y los seguros. Entonces, apenas contábamos, no sé si ha subido, espero que sí, con 150 psiquiatras en el sector público. No dan abasto. Sí, no dan abasto. No dan abasto. Entonces, esos pacientes. Y el paciente psiquiátrico necesita además un poco más de tiempo. Claro. Entonces, esos pacientes que no tienen un seguro. Bueno, tal vez tienen seguro, pero no le cubre, pero no tienen el dinero. Porque sobre todo, hay que decir que las consultas son muy costosas. Muy caras. Muy caras. Pagar 5 mil pesos. Es imposible. Por lo menos el que yo tengo es más asequible, pero como quiera. Entonces, es necesario asumir posturas en favor de la salud mental, porque no hay salud sin salud mental. Aparentemente, las enfermedades mentales no cobran vida como las demás. Sin embargo, hay que decir que según la Organización Mundial de la Salud, el 12.5% de todas las enfermedades está representado por los trastornos mentales. Y esa es una cifra mayor que la del cáncer y que la de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, así como se destinan recursos y esfuerzos para promover, concientizar, sensibilizar y beneficiar pacientes de otras enfermedades, así con la salud mental. Por supuesto. Porque cada 40 segundos, según las estadísticas, se suicida una persona. Una persona que se suicida no goza de buena salud mental. No, y además, una persona con una mala salud mental afecta su núcleo familiar, se afecta en el trabajo, puede inclusive volverse violenta, puede ser agresiva, puede cometer errores graves sociales. De manera que, como tú dijiste, no hay salud sin salud mental. Yo creo que esa debe ser la primera atención para la población. Claro. Es muy, pero muy importante. ¿Tú perteneces a alguna fundación, a Malfi? ¿Sabes de alguna ayuda que pudiéramos dar para estos pacientes? Bueno, hasta el momento solo se dé una fundación, que es la Fundación para el Trastorno Bipolar. Se llama Fundotap, pero no conozco otra de así de para pacientes de salud mental. Es muy importante. Sí. Muy importante. ¿Tu médico está aquí en Santo Domingo? Mi médico está en Santiago. Acabo de decir que a mí me vieron varios médicos, tanto en Santiago como en Santo Domingo, porque era como un círculo vicioso. Porque no es el médico. Al final es el paciente. Es el paciente. Es el paciente. Es como no son las universidades. Claro. Es el estudiante. Entonces, me llevaron donde psiquiatras muy reputados de la ciudad de Santo Domingo, muy buenos psiquiatras, con muy buena intención, pero yo me negaba. Entonces, estoy con un psiquiatra en Santiago que para mí es mi ángel de bata blanca, porque es una persona muy humana. Sí. Con mucha calidad humana. Sí, sí. Bueno, Amalfi, son cuestiones que hay que entenderlas, como tú muy bien dices, porque la fase de negación de la enfermedad hace que se retrase el proceso. Un proceso como el tuyo, que comenzó en el 2012, fue en el 2014, que tú aceptaste que necesitas. En el 2015. En el 2015. O sea, que pasaste. No hubiese ahorrado dos crisis. Te hubieras ahorrado dos crisis. Y entonces, ¿cómo sobrepasaste estas dos crisis? Bueno, estas tres. Si no tomaste para ti medicamentos, ¿o fue que los tomaste y los abandonaste? Bueno, me dieron medicamentos, pero yo no continué tomándonos. Entonces, llega un momento y fue justamente, al parecer, el organismo queda estable por un año. Pero por mucho, quedó estable por un año. Eso fue lo que me sucedió, porque yo debutó con la enfermedad a finales de 2012. A inicios de 2014, un año después, tengo la segunda crisis. A inicios de 2015, tengo la siguiente crisis. O sea, cada año. Cada año. Entonces, luego, en 2015, cuando acepto ya, gracias a Dios, desde entonces he tenido muy buena calidad de vida. Me he sentido bien, asintomática. O sea, desde el 2015, hablamos que de esto hace seis años. Bueno, si no me hubiese tomado ese té, ese té con esa cantidad de cafeína que me descontroló, hubiese tenido cinco años asintomática. Pero tengo desde 2018 hasta la fecha, gracias a Dios, con mi dosis baja de medicamento, buenos hábitos y estoy estable, gracias a Dios. ¿No notabas, Amalfi, en tu adolescencia, que el café te hacía daño? Bueno, cuando estuve en la universidad, recuerdo que en una ocasión tomé café y me empecé a sentir extraña, pero no supe identificar que era por el café. Sí. Y recuerdo que me empecé a sentir nerviosa, con ganas de llorar, pero no lo identifiqué. Sí. Sí, o sea que fíjate que ya esto venía trabajando, vamos a decir. Bueno, se dice que tenemos la predisposición. No hay una causa, no se sabe si es genético, si es por factores socioambientales. Pero una terapeuta, me reflexionábamos sobre eso y ella me dice, la enfermedad estaba ahí, pero encontró... ¿Qué la detonó? Bueno, yo había pasado por situaciones emocionales fuertes, ya cuando debuté ya estaba bien estable. Y también había estado muy involucrada en temas religiosos, de retiros y eso. Entonces, definitivamente no fue el retiro ni la situación emocional. Fue el escenario perfecto para la enfermedad manifestarse, pero estaba ahí. Porque si hubiese sido por esa situación emocional fuerte que viví, no hubiese tenido más crisis, es lo que yo digo. Es una condición, una predisposición. Puede haber sido un detonante, en el sentido de que al estar ahí se exacerbó como cuando hay una infección. Cuando hay una peritonitis, una tiroiditis que se inflama un órgano, pues en este caso tú tenías ya esa condición y esa situación te la detonó y los nervios como que se exacerbaron. ¿Te han dicho específicamente cuál es la sustancia que ustedes tienen que proveerse con estas medicinas? Bueno, con la pastilla que yo tomo, los niveles de dopamina, ese neurotransmisor que tiene que ver, por ejemplo, cuando una persona está borracha, sus niveles de dopamina están descontrolados. Por eso es que una persona que está borracha puede incluso hasta matar a otra y después no saber qué fue lo que hizo o arrepentirse. Entonces, los niveles de dopamina en los pacientes con trastorno afectivo bipolar están descontrolados. Por eso hay que medicarse para mantener ese equilibrio en el cerebro con esos neurotransmisores. Tú, con estas medicinas, ¿hay algunas otras cosas que no puedas tomar o hacer que te digan, bueno, tienes que cuidarte de no tomar? Bueno, ya sabemos el café, por ejemplo, quizás el alcohol también. ¿Qué otras restricciones tú tenías? Bueno, yo no debo tomar alcohol, tampoco el café, como usted ha dicho. La soda negra no es recomendable tampoco porque tiene cafeína. Sí, nada que tenga cafeína. Y en Estados Unidos me dijeron que no puedo comer la toronja, el grapefruit. ¡Guau! Sí, porque hace interacción con el medicamento. Ah, porque hace interacción. Sin embargo, el limón no. No, el limón no. Ni siquiera la naranja, el grapefruit. No sé qué tiene el grapefruit, la toronja, que no puedo comerla y tanto que me gusta. ¡Guau! Sí, es muy rica. Amalfi, ¿qué nos recomendaría? ¿Cuál es tu experiencia en tu círculo familiar? Tu mamá, si tienes hermanos, tus amigos, en tu círculo social y familiar, ¿cuál es? Nos vamos a ir a la pausa, pero cuando vengamos me contestas. ¿Cuál es, vamos a decir, el trato que necesita una persona cuando está en una crisis? Tanto para poder sobrellevarla como para poder darse cuenta de que está en una crisis, identificarla y medicarse. Nos vamos a la pausa y volvemos con esto. Ok. Amalfi. Nos acompaña en este día y hablamos sobre el trastorno bipolar. Yo le preguntaba a Amalfi, Amalfi, ¿cuál es el núcleo social? ¿Cómo debe de comportarse con un paciente bipolar? ¿Para qué? Primero, protegerla de su misma crisis. Segundo, que identifique en el momento que debe de obtener ayuda médica. Y tercero, lo más importante, que continúe su tratamiento. Amalfi, tú has dicho que tu mamá incluso sufrió mucho, porque el paciente, y tengo casos que conozco que también han sido igual, que las personas dicen, no, yo no necesito esta medicina, ya yo estoy bien, se sienten estabilizadas, y dicen, bueno, pero yo no soy, no necesito esto, siempre he vivido. ¿Cuál es el apoyo que necesitaría un paciente de este tipo? Bueno, el apoyo familiar es fundamental, porque el paciente no está, cuando está, sobre todo en una fase de manía, no está en toda la capacidad, no tiene la capacidad de hacerse cargo de sí mismo, de decir, ah, mira, yo voy, algunos sí, pero no todos, la mayoría no. Yo me imagino también que eso se va aprendiendo. Sí, pero cuando un paciente está manifestando un episodio de manía, que es bien intenso, que es terrible, definitivamente los familiares son quienes deben llevarlo al médico, preocuparse, ocuparse de que se tome su medicina. Y si este paciente se niega, tú alguna vez te negaste, le dijiste, pues no voy. Pero claro. Y entonces, ¿cómo hacían para llevarte? A mí me llevaron a la, en ocasiones me llevaron a la fuerza. Porque incluso hay veces que hay que hasta dormir el paciente. Sí, claro que sí, eso hicieron conmigo en una ocasión, y yo entiendo que salud pública debe de también educar a la población para el manejo, el protocolo de estos tipos de pacientes. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que en Estados Unidos, cuando yo estaba debutando, o sea, manifestando la bipolaridad, llamaron al 911, y el 911 me fue a buscar desde mi lugar de trabajo y me llevó a un hospital. ¿Y cómo fue? Entonces, entiendo que el 911 debe intervenir en esos casos. Pero entonces, la diferencia es que aquí tú llamas al 911 por eso y no te va a llevar a un hospital. Bueno, la verdad, como no... Como no lo has usado. Como no lo he usado, porque en ese momento, que en el 2015, tengo entendido que el 911 ya estaba funcionando, pero no lo llamaron, se manejaron de manera interna. Pero entiendo que sí, porque es lo que manda. Es lo que manda porque el paciente se pone agresivo, se resiste a ser llevado al médico. Entonces, debe haber un protocolo. Porque un paciente agresivo no va a ir si no se adormece. Pueden suministrarle algún sedante, algún tranquilizante, para calmarlo un poco y llevarlo al médico. Pero sí entiendo que se debe educar a la población para el manejo de ese tipo de pacientes. Incluso debe de haber un personal especializado en el 911 para tratar a este paciente, porque quizás si le dice de entrada que lo va a llevar a un internamiento, va a decir que no. Mientras que se le dice que va a mejorar lentamente. Y entonces que el paciente vaya, vamos a decir, bajando la guardia. Y entonces sí puede dormirlo y que vaya. Sí. El apoyo de la familia es fundamental. Ocuparse de que el paciente se tome su medicina. Mucha paciencia, mucho amor también. El amor es mucho amor, mucha paciencia. Tú has estado en contacto, Amalfi, con otras personas que tienen este mismo síndrome y te han contado su historia y cómo han, se han, vamos a decir, concientizado de que tienen que tomar sus medicinas, que tienen que ir al médico, que muchas veces tienen que dejarse adormecer para poder comenzar una desintoxicación y todas estas cosas. Sí, conozco una paciente que me la refirió mi doctor para que adquiriera el libro. Ella tiene cuatro años asintomática, gracias a Dios. Y ella se toma su medicamento, tiene sus hábitos saludables. Y ella vive de manera funcional y plena sobre todo. Porque no es solamente ser funcional, sino ser feliz también. Claro, claro, claro. Porque, como dice mi libro, un diagnóstico no te define, es la conclusión a la que yo he llegado. Porque yo soy Amalfi, la joven mujer que padece trastorno bipolar. Yo no soy el trastorno bipolar. Claro, por supuesto. De hecho, me conmovió mucho el sábado, el Día Mundial de la Salud Mental, donde un grupo de psiquiatras de diferentes países hicieron un video con su mascarilla y decían frases como, no eres ansioso, padeces ansiedad, no eres bipolar, padeces un trastorno bipolar. Porque no somos la enfermedad. No se le puede decir a una persona, no, fulana, es depresiva. Porque tú ahora mismo no tienes esa bipolaridad, vamos a decir, encima, sino que la tienes guardada. Exacto. Entonces, yo no soy la enfermedad. Claro. Yo soy una mujer padeciendo la enfermedad. ¿Qué te hizo escribir este libro, Amalfi? Bueno, Mónica, yo escribo desde los 11 años. Siempre participaba en concursos literarios. Y desde la adolescencia tenía ese deseo de algún día, un sueño, de escribir un libro. Ahora bien, yo no sabía de qué iba a escribir. Y entendí que mi primer libro debía ser contando mi testimonio con esta condición de salud mental para llevar esperanza a tantos pacientes que entienden o han entendido que un trastorno mental de cualquier tipo los define. Y que, como usted bien decía, en la introducción entienden que el mundo se acabó. ¿Qué sentiste cuando te dieron este diagnóstico? Bueno, un poco. ¿Que ellos estaban equivocados? ¿Pensaste que ellos estaban equivocados? Pero claro que sí, estaba en negación. Según las estadísticas, el 50% de los pacientes de salud mental niegan su diagnóstico. ¿Tú no te dabas cuenta de esa euforia, de esa bipolaridad? No, yo entendía que yo estaba bien. Y los amigos sí te decían, sí, esta última vez que dijiste, o otras veces también, que por las redes sociales ya se daban cuenta y demás. Entonces, ellos trataban como de encauzarte a que tú cambiaras el tratamiento, fueras y demás. Ellos llamaron a mis padres, entonces así fue como mis padres se enteraron de que algo andaba mal. O sea, que fíjate que en tu misma casa no se habían dado cuenta. Porque lo que pasa es que yo viví en Santiago. Yo soy de Puerto Plata, viví en Santiago porque estudié allá y en ese momento estaba trabajando allá. Ya me había graduado. ¿Y vivía sola? Vivía con una señora que le renté una habitación de su apartamento. ¿Y ella sí se daba cuenta? Ella no estaba en el país. O sea, que tú estabas sola. Eso no te ayudó entonces. Yo estaba con su sobrina que se encargaba de cuidar el apartamento. Ella llegó de Estados Unidos en esos días. Entonces, tú no tenías como también a quién dirigirte directamente más que tus amigos cercanos, ¿verdad? Y mi mamá inmediatamente la llamaron para decirle que algo andaba mal con mi conducta. Fue a Santiago. ¿Y esta fue la primera vez o ya luego? ¿La primera vez dónde estabas? En Santiago. En Santiago. Esa fue la primera vez. Sí, la primera vez. ¿Y tu mamá se dio cuenta? Luego, la segunda vez estaba en Puerto Plata. Luego, la tercera vez me encontraba aquí en Santo Domingo porque vine para acá y estaba trabajando. Ya la cuarta vez estaba en Estados Unidos. Entonces, ¿tu mamá qué acción tomó? Como para tener referencia de qué debe hacer uno cuando tiene una hija, un hermano, una mamá, para saber qué debe uno hacer y qué no debe uno hacer. Bueno, debo decir abiertamente que mi mamá era de las que se resistía a aceptar que era una condición de salud mental, que era un trastorno mental. Entonces, también motivada por otras personas a su alrededor que le decían que no, que no me diera esos medicamentos. Entonces, ahí venimos con el tema de la ignorancia. La ignorancia y no tener ese conocimiento sobre las enfermedades mentales y el trastorno bipolar porque mire qué es lo que pasa. No se habla mucho de eso. Hay millones de personas, alrededor de 60 millones de personas, muchas figuras prominentes, magnates, artistas de todo tipo. No solamente trastorno bipolar, muchas otras. De hecho, recuerda Malfi que en la historia vemos que muchos genios tienen tanto trastorno bipolar, esquizofrenia, depresión. Claro. Porque a veces esta misma genialidad tiene un poco que ver con estas situaciones extremas mentales. Entonces, es algo que siempre ha existido. Lo que pasa es que nos vamos acercando un poco a entenderlas mejor. Y a hablar sobre el tema. Porque yo recuerdo que una persona en una ocasión me dijo, hay miles de personas que tienen esa enfermedad y no lo dicen. Tú no lo tienes que decir. Pero, ¿por qué no? Porque, mire qué pasa. Se habla del cáncer, de la diabetes, de la hipotensión. De que aún el cáncer y estas enfermedades no se decían hace años. Ya al contrario, ya la gente escribe libros. Y por eso, pues ya hay muchas personas que se sanan. Sí, entonces, no entiendo por qué la resistencia a hablar de las enfermedades mentales. Porque al final, ¿qué regula la mente? El cerebro. El cerebro es un órgano como cualquier otro. Y yo hablo de eso en el capítulo de la aceptación. Yo digo que la lógica me ayudó a aceptar. Porque yo llegué a la conclusión reflexionando que si hay personas que se toman una pastilla para la hipertensión, para la tiroides, para la diabetes, para la insuficiencia renal. Yo simplemente me tengo que tomar una pastilla para mi cerebro que regula mi mente. Claro. Entonces. Es muy importante escribir de este tipo de cosas, saber. Y también saber que el que va al psiquiatra no es porque sea ni mejor ni peor que yo. Esta palabra, el que está loco, bueno, estamos todos un poco locos. Porque, de hecho, tener temperamentos muy distintos, tener una religión, otra, un estilo de vida, a veces es juzgado por otros como algo que está mal. De manera que la definición de estar loco, hacer, bueno, generalmente ha sido hacer cosas que se hacen involuntariamente. Y realmente sí, es verdad. Pero si esto tiene una cura, pues qué bueno que exista y entonces tenemos que aceptarla. Sí, bueno, la gente dice mucho, fulanito, fulano está loco. Ese es un término peyorativo que se usa para referirse a personas que están manifestando algún trastorno mental. O simplemente una palabra que se usa así, muy cualquerizada. Y hay quienes dicen que ir al psiquiatra, como dato importante para mi libro, me aportó que mientras más nivel socioeconómico y académico tiene una persona, más difícil le es aceptar que necesita ayuda psiquiátrica o psicológica. ¿Qué? Pues yo pensaba que era todo lo contrario. Mientras más nivel económico y también académico. Y la gente piensa, no, yo no voy al psiquiatra o al psicólogo porque no estoy loco. Loco no está quien va al psicólogo y al psiquiatra. Loco está quien necesita ayuda y se resiste a buscarla. Esa es la verdadera locura. Exactamente. Amalfis, 30 segundos, un minuto para un mensaje para alguna persona que sienta que tiene un problema mental y no se atreva a buscar ayuda. Bueno, la salud mental es fundamental. No hay salud sin salud mental, por favor. Es bueno, hay personas que tienen mucha fe, eso está bien, pero ore, pero también vaya al médico y tómese su pastilla si se la indican. Actúe, porque así como una persona que tenga cáncer o simplemente hipertensión arterial, que no se tome la pastilla, se va a morir, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, pues igualmente una persona que tenga un problema mental. Y miren a Amalfis, está muy bien, se ha expresado divinamente, mejor que muchos otros invitados. Y ella simplemente se toma sus medicamentos, ¿verdad? Todas las noches, a las 10 de la noche. ¿Te sientes muy bien, Amalfi? Muy bien, gracias a Dios. Pues qué bueno, nos alegramos muchísimo de tenerte aquí. Y principalmente de que este programa ahora o en las redes lo puedan ver personas que tienen trastorno bipolar y necesitan esa ayuda. Es urgente esa ayuda, que usted se medique, vaya al médico y tenga un grupo de apoyo. También esto es muy importante. Los que pueden tener grupos de apoyo y lo quieran dejar en la cajita de comentarios de cómo localizarlos, se les agradece para que se puedan poner en contacto todas estas personas que tienen algún trastorno de la conducta y necesitan ese apoyo, esa ayuda. Y también de los gobiernos que destinen un poco más de recursos para que estas personas puedan ser atendidas. Amalfi, un placer tenerte con nosotros. Gracias a usted, Mónica. Hasta la próxima, amigos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.